Nos encontramos con la licenciada Susana Ventura, quien es psicoterapeuta. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante y que sucede a muchas familias, y en muchos niños, en muchos colegios, universidades, y en el ambiente laboral. Es el bullying. ¿Qué nos dice del bullying, licenciada? Bien, el bullying es un tipo de acoso que se realiza principalmente en el ámbito escolar, es decir, entre los compañeros. Si bien se conocía antes, por ejemplo, como el tomar de punto un compañero, estar burlándose de él continuamente, ha llegado a tal punto en estos días que llega al ciberbullying, que es cuando la agresión continúa en la tecnología, en las redes sociales. Así que es un tema muy alarmante que hay que poder prevenir. Entonces el bullying no acaba en colegio, le persigue al buleado en la casa. Sí, lastimosamente antes uno estaba como protegido en la escuela, pasaban las agresiones, pero uno tomaba un respiro en casa. Pero actualmente ni puede estar uno tranquilo, porque comienzan los ataques verbales o escritos, fotos también, dentro de la misma casa, por medio de las redes sociales. Y ahora es más cruel, ¿no? Ahora los jóvenes o los niños son más crueles, inclusive se ve en los periódicos y que llega a casos extremos como el suicidio. Sí, hay que tomar medidas de prevención justamente de eso. Los chicos pueden ser muy vulnerables y tomarlo esto de una manera tan danina a su persona, mermando su autoestima, se deprime, incluso llega alarmante al suicidio. ¿Y existen tipos de bullying? ¿Hay formas o maneras o clasificación de bullying? Sí, existe lo que es el bullying en lo que es agresiones de tipo verbal, humillaciones, los llamados apodos, todo lo que son los insultos. También el tipo de agresión física, lo que se golpean en la salida del colegio, en los recreos. Y también el tipo de bullying, lo que es la exclusión, apartarse, no te juntes con tal, no seas su amigo. Eso es una manera también de rechazo social muy fuerte, muy marcada, ligada a la discriminación. ¿Y hay grados? ¿Hay bullying tipo 1? ¿Se hace severo, leve, moderado, algo así? Claro, depende también del tipo de agresión. Algunos inician con lo que es la parte verbal, se hace más fuerte, más sistemática con el tiempo, llegando incluso a una agresión física. O sea, primero inician de pocos, con un insulto, una broma, pero estoy jugando, ¿no? No te sientas mal por algunas características que tiene esta persona, ya sean físicas o intelectuales, personales. Porque en el colegio es común que se pongan chapas, ¿no? Que se pongan apodos. ¿Cuándo estos apodos y estas chapas ya pasan de ser algo gracioso, o que sea coloquial entre amigos, a convertirse en bullying? Sí, es bueno determinar eso. Miren, inician como un juego, unas bromas. Hay niños, adolescentes que lo hacen para sentirse superiores, para sentirse mejor consigo mismas. Y no se dan cuenta que ese otro niño no lo está pasando bien. Cuando juegan y llegan a sintonía, ok, también es una broma, lo acepto, es un juego, yo también me defiendo, le doy otro apodo a mi compañero. Pero si veo que ese niño no lo está tomando bien, se siente inferior, llora, le incomoda de verdad, pide ayuda a sus papás, es ahí cuando esto se está pasando de la línea, ya no es una responsabilidad del agredido, también la víctima se está sintiendo malo. En ese punto ya dejó de ser un juego, o sea, no se permite. Y cuando el agredido se siente así, o sea, en mi casa, ¿qué características veo en mi hijo para darme cuenta que, porque muchas veces no me quieren decir o no nos quieren decir a los padres, ¿cómo descubrimos que está siendo sometido al bullying? Qué importante, mire, siempre, o en la mayoría de casos vemos a la víctima, no hay que proteger a la víctima, que también se puede hacer, pero también hay que ver el agresor, ¿qué le pasa? ¿por qué está haciendo eso? Justamente en su entorno familiar, posiblemente le permiten muchas cosas, le dan muchas libertades y no ve las consecuencias de sus actos. Eso es ponerme en el lugar del otro, ¿qué estoy generando en ese niño, en ese compañero que no tiene la culpa de nada? Y por eso es que busca ponerse, también tiene problemas de autoestima posiblemente, pero en cubiertas. O sea, el agresor también tiene problemas de autoestima, así como el agredido. Claro, ambos estarían teniendo problemas en el manejo de esa autoestima. ¿Y hay alguna personalidad, hay personas especialmente susceptibles a sufrir el bullying, ¿hay alguna característica? ¿O y del otro lado, hay personas especialmente agresivas o que ejercen esta acción? Influye mucho el temperamento de cada individuo, el temperamento y la dinámica familiar que lo sostiene a este niño, a este adolescente. Sí, puede haber rasgos de personalidad que altamente impulsivos no miden las palabras con las que lo dicen, es decir, dicen una cosa y luego lo piensan de manera impulsiva. No ha tenido límites o sistemas de control en casa. Es por ello que busca de esa manera generar en el otro control. Es una manera que él tiene de controlar a otro, pero de manera perniciosa, ¿no? Y yo como papá, ¿qué me importa? Yo quiero que a mi papá, que a mi hijo no le hagan daño, más bien que sea acosador, más bien que sea agresor. Yo le he educado así, ¿qué me importa? ¿Hay papás así? Lastimosamente, mucho el trabajo psicoterapéutico, ¿no? Es a nivel individual niño, paciente, ¿no? Pero también hay que involucrar a la familia, a la escuela. Todo aquel tutor, cuidador de un niño que ve esto, es necesario denunciarlo. Ver ahí también que hay que trabajar con el entorno en general, ¿no? Para poder de tal manera ayudar a eso y no dejarlo pasar. No es que va a pasar, va a crecer y no. Porque con el tiempo se ven los problemas a largo plazo. Esos jovencitos o niños que os digan, que ejercen, que a veces son líderes de grupo o buscan ser líderes de grupo mediante estas acciones, ¿no? Siendo el más bromista, el más fastidioso, el más agresivo. ¿Cómo se controla eso? ¿En el hogar o en la escuela? Bien. En el hogar, principalmente, se puede dar cuenta de estas características de que busca justamente tener poder, sentirse reconocido. Esa es una necesidad que el niño está teniendo. Hay que indicarle que sí, es valioso, que es un niño con mucho potencial, que puede canalizar esa energía en algo productivo, en algo útil, pero fijándose en los demás, generando empatía. Eso se hace en casa, en el trabajo con los mismos papás. Si los papás tienen esas características también, pues hay que ver un poquito más macro, en la escuela también. Vale que un niño o un adolescente vea a un adulto que lo acompañe, que lo diga, mira, esto hasta aquí está bien, mira, esto que estás haciendo puede generar este daño. Y también a la víctima, mira, tú eres un chico valioso, vales por lo que eres, no por lo que tienes. En ese caso, el tutor o un profesor también puede guiarlo, no necesariamente la familia, ahora estoy hablando de la escuela, la escuela, los talleres, las dinámicas de desarrollo dentro del colegio, la tutoría. Eso se puede trabajar y de tal manera que compense un poco la casa, que puede tener también sus problemas. Entonces, ¿el castigo para estas cosas, para estos niños en la escuela o en la casa sirve? O sea, castigarlos, decirles, bueno, en la escuela te vas a quedar dos horas después de clase o te vas a ir al salón de castigo dos horas, ahí solo haz tu tarea. ¿Eso sirve? Podría servir, pero siempre se sabe que si uno castiga, 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 castiga mucho, la persona puede decir hasta cierto punto, ¿sabes qué? No estoy involucrado, yo sé que me van a castigar, ¿para qué? No, esa personalidad posteriormente es un niño que es agresor, crece y se puede generar en un delincuente, porque las leyes no le merman, no le disminuyen. Más bien sería sí tomar control, sí poniendo límites, hasta aquí, mira, no vas a salir esto de lo que has generado. Pero también reforzando justamente esa autoestima que le está faltando, de otra manera. ¿Un jovencito así puede derivar en algo patológico a futuro? ¿Puede ser sociópata o psicópata? ¿Puede pasar eso? Si no se trata a tiempo, lamentablemente no es determinante, pero es algo que puede tener una predisposición, una probabilidad a tenerlo. ¿Mayor que otra persona? Mayor que otra. No es algo definitivo, pero sí le genera algunos factores de riesgo a los cuales puede desencadenar más adelante. Y fuera del hogar y de la escuela, los profesionales como usted, ¿cómo actúan en esto? Yo detecto esto en mi casa y digo, bueno, voy a llevar a un psicólogo, a un psicoterapeuta, a mi hijo, para que lo traten, para que lo vean. ¿Ese es lo que debo hacer? Sí, es una manera de pedir ayuda. Cuando una persona no puede mantener algún tipo de, tiene alguna dificultad, es pedir ayuda a un psicólogo, un psicoterapeuta entrenado en esto. En la infancia, se le brinda recursos de manera individual al niño. ¿Qué cosas puede hacer para enfrentar al buleador? En una manera, por ejemplo, si es la parte verbal, muchos agresores lo que les gusta es verlo, que él se moleste, que la otra persona se sienta mal, que no, y comienzan a pelearse. Eso le favorece, le gusta, porque se siente poderoso. Entonces, ¿qué pasaría si a este niño, que es víctima al inicio, le decimos que, mira, tú trata de permanecer. Es un juego de ganar o perder. ¿Quieres ganar? Sí. Muy bien. Trata de no molestarte, o al menos no generar que en el otro se dé cuenta que te moleste. Trata de manera neutral. Ah, bueno, sí. No, que eres gordo, que eres flaco, que usas lentes, que eres así, tal por cual. Ah, ah, ya, qué bien. No, bueno, no lo sabía. O sea, tratar de poner un límite. Al ver que no funciona, el agresor, ah, bueno, me retiro. Es decir, ¿para qué voy a seguir si no da gracia? Entonces, es una, por ejemplo, un recurso que podría mencionar ahora y existen muchísimos más recursos y trabajar empoderando a ese niño. ¿Y cómo llevo a mi hijo? Porque eso pasa siempre. Francisco, ¿te voy a llevar para que te vea el psicólogo? No, a lo que yo, no, me estás diciendo que estoy loco, no estoy loco. ¿Cómo hago para llevarlo? Bien, siempre el primer trabajo, el primer contacto es con la familia, con los papás. A los papás también, el niño no puede venir a consulta presionado. Es decir, vamos a ver al psicólogo que nos ha dado. Al papá se le cita, se conversa con él, que tome una mejor relación, una confianza. O sea, se le dan técnicas al papá también de comunicación con su hijo. ¿Cómo generar confianza en él para que él también le cuente? O sea, la terapia no es solamente al niño, es al niño y al hogar. Y cuando van a consulta o evaluaciones, ¿va el grupo o va por separado papá, otras veces el niño, otras veces juntos? ¿Cómo es esto? Claro, en el proceso psicoterapéutico se puede iniciar con una entrevista a los papás. Posteriormente viene toda la familia. Es decir, es un proceso en el cual participan los papás, son los expertos en realidad de su dificultad con su hijo. Y confían en un psicólogo como un mediador para poder guiar. En otras sesiones viene el niño, se indaga algunas dificultades. Y de allí otra vez en el grupo. O sea, es todo un proceso de manera que pueden aliviar ciertas dificultades de manera mucho más de manera. Ok, doctora. Entonces, el bullying no se va a solucionar de golpe. Es un proceso en la familia. Y ¿hay alguna manera, algún consejo que usted le pueda dar a los papás para prevenirlo, para hacer algo de prevención al respecto? Sí, por supuesto que se puede hacer algo. En la familia, para poder ayudar a su niño, escúchenlo, estén presentes. Esto es algo tan importante y últimamente tan dejado de cuenta. Papá ocupado, mamá trabajando, papá trabajando. Y el niño que le dejan 80 mil tareas en el colegio llega a hacer las tareas y después se acuesta. ¿Qué podemos hacer? Claro, ya no hay la sobremesa de lo que anteriormente se hacía. No bajito, nos sentamos, vamos a conversar, nos miramos las caras. Y a veces no es necesario hablar, solamente con mirar al niño, mirar qué pasó aquí. Es escucharlo con el corazón. ¿Qué pasó acá con mi hijo? ¿Por qué estar? Lo veo triste. Lo veo que se aísla. Tomar eso. O sea, comunicación. Comunicación, definitivamente. Hablar más cuadrillo. Y con el niño, que no está solo, que puede pedir ayuda, que le comente a un adulto de confianza, a un hermanito mayor, quizás a alguien. Que sienta y que eso ya es ser valiente. El contar algo que te duele es ser valiente. Entonces, ese es mi consejo para aquellas personas que están pasando por eso. Hablar, denunciar. Y su consejo para, acá todos nos escuchan no solo papás, nos escuchan los hijos, los niños agresores y agredidos. ¿Qué les podemos decir a ellos? Bien, a nuestros niños que hablen, que pidan ayuda, que pidan ayuda a su profesor, a su buena profesora, a su tutor, a alguien y le comenten esto y lo puedan denunciar. Ya al hacerlo público, esto pierde peso. El agresor ya no le gusta eso. Que cuente. Que cuente. Y eso, eso es ser valiente. Muchas gracias, doctora. No, usted es muy gusto. Por favor, díjale a todos dónde la encontramos, dónde está usted, dénoslo su teléfono. Muy bien, nos pueden encontrar en el centro Yo Puedo. Tenemos dos sedes en Pueblo Libre y Los Olivos. Es más, quiero anunciar un taller que tenemos sobre el bullying este miércoles, que viene a las 7 de la noche, en el cual van a poder compartir con otros papás. Es un encuentro de papás para poder hablar sus dudas y darle solución a este problema. Gracias, doctora. A usted. Amigos, hemos visto que el bullying es algo muy pernicioso para nuestra sociedad. Nuestros niños pueden ser, vivir toda su vida con esto y no solamente quedarse en la niñez, sino pueden ser hasta adultos y sufrir trastornos de personalidad por esta causa. Por favor, en la casa solamente lo único que necesitamos es conversar. Dejen el celular y pónganse a conversar con sus hijos y hijos háganle caso a sus papás, porque por algo me olvido más que ustedes. Terminamos esta entrevista, le agradecemos a la doctora y nos vemos en unos ratitos para la siguiente entrevista. Gracias, doctora. Hola a todos que nos ven por esta señal. El día de hoy, en esta secuencia, vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que yo lo consideraría como un tema de salud pública, que es la pandemia de la obesidad infantil. Por eso, tenemos hoy día una pizarra muy explicativa para poder enseñarles qué es la obesidad infantil, cuáles son las causas, las consecuencias y las medidas preventivas que debe tener una madre si ya presenta un niño con obesidad en casita. ¿No? Entonces, en primer lugar, vamos a definir la obesidad infantil, ¿sí? La obesidad en general se define como una acumulación excesiva de grasa corporal en el cuerpo que supone ya un riesgo para la salud de la persona. Las personas deben de tener grasa, claro que sí, pero esta ya es excesiva, ¿ok? En cuanto a los niños, nosotros nos basamos en parámetros antropométricos, así que si sus niñitos... Es muy importante que a los niños en casa lleven su control de peso, de talla, ya sea con el pediatra, ¿sí? O ya sea con la nutricionista. Entonces, es ahí donde nos vamos a dar cuenta si este niño presenta dos indicadores por encima de los rangos normales. Por ejemplo, tenemos el peso para la talla, que es un indicador que lo evalúa el pediatra o la nutricionista. Si este excede por encima de las más dos de lesión estándar, esta niña o este niño ya presenta sobrepeso. Si está por encima de más tres, este niño ya es obeso, ¿sí? Y a eso lo acompañamos con otro indicador que es el peso sobre la edad. Recuerden que esto lo hace un especialista. Cuando excede de más dos de lesión estándar, también ya presenta un sobrepeso. Si es más de tres, el niño ya presenta obesidad, ¿sí? Entonces, estos parámetros nos permiten diagnosticar si mi niño está con obesidad o no lo está. Para tener más o menos una idea de cómo es que está la situación de la obesidad en nuestro país, vamos a guiarnos aquí con estas tacitas que hemos hecho, ¿sí? Los niños, aproximadamente la población infantil de cero a cinco años, las estadísticas nos muestran que uno de cada diez niños ya presenta una acumulación excesiva de grasa. Quiere decir un sobrepeso o hubo una obesidad, ¿sí? Y ahora, dentro de este grupo de evaluación, los niños que tienen de cinco a nueve años, eso es aún mucho más alarmante, ¿sí? Uno de cada cuatro niños ya presenta un sobrepeso en obesidad. Imagínense, o sea, uno de cada cuatro niños, esto es alarmante. Esto es una enfermedad, es una enfermedad que cada vez crece más, no solamente en el mundo, sino en nuestro país. Es una realidad que, en realidad, debemos nosotros estar conscientes de ello, que es una enfermedad. Porque es una enfermedad. A veces creemos que nuestros niños están gorditos y nada más. No, esto es una enfermedad, señores. Así que si es una enfermedad, debe ser tratada también, ¿sí? Entonces, vamos a ver las causas. Ya vimos las tasas que son alarmantes. Como uno de cada cuatro niños puede tener un sobrepeso o obesidad. Eso es alarmante. Imagínense que en casa haya cinco niños. ¿Uno de ellos tiene obesidad? Sí, eso es alarmante. Las causas, básicamente, están en el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados. Y es parte de lo que hoy en día vemos, ¿no? La globalización y todo ha hecho que la gente acceda más a esos alimentos. Las mamis a veces en casita dicen, no tengo tiempo, entonces, ¿qué hago? Voy a la tienda y le armo la lonchera a mi niña con lo que encuentre, ¿ok? Y mi niña constantemente está consumiendo alimentos con grandes cantidades de azúcares, grandes cantidades de grasa saturada y grandes cantidades de sodio. Estos tres nutrientes críticos, para llamarlos así, son los causantes hoy en día del sobrepeso y la obesidad en los niños y en los adultos en general. Entonces, tratemos de cuidar esos alimentos porque es una de las causas. Muchas veces no son malos, es que en realidad el azúcar no es malo. El azúcar no es malo porque el cuerpo también lo necesita, el niño también necesita azúcar. Malo es como los peruanos lo estamos comiendo, que lo estamos comiendo de manera excesiva. Eso es malo. Y eso es causa de enfermedades, claro que sí. Después tenemos el sedentarismo. Hoy en día los niños no salen a hacer ejercicio, los tenemos en casita, con las computadoras, con los celulares, ¿sí? Estando todo el día ahí sentados en casita y comiendo. Sentados y comiendo. Entonces, esto es causa también del sobrepeso u obesidad en los niños. Mis niños están comiendo más de lo que necesitan y no están gastando nada. Están todo el día sentados. Entonces, es una de las causas. Tratemos de que nuestros niños estén activos. Y el otro es deficiencia de alimentos saludables, alimentos nutritivos. Generalmente los niños consumen poca fruta, poca verdura, ¿no? Y alimentos excesivos como los ultraprocesados. Entonces, un desbalance entre los alimentos ultraprocesados de manera excesiva en la dieta de un niño y los alimentos saludables deficientes, eso también es causa de la obesidad de los niños, ¿sí? Básicamente son estas causas. También hay genética, pero son muy pocas. Yo diría que la gran mayoría de las causas de obesidad se debe a estos factores externos, que es la alimentación y la actividad física, ¿sí? Y ahora, si mi niño ya tiene obesidad, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que este niño podría tener ya con una obesidad destablecida? Porque tampoco no es tan sencillo eso. Hay consecuencias a corto plazo y hay consecuencias a largo plazo. A veces la mamá dice, no, pero mi niño no, ya, ya crece. Si crece ya va a bajar de peso porque va a crecer por aquí y ya no, y no va a crecer por acá. Entonces, no, hay también consecuencias a corto plazo sin esperar que pasen muchos años para que se pueda, digamos, se no presentar alguna enfermedad. Por ejemplo, las de corto plazo son falta de agilidad. Los niños están muy cansados. ¿Qué les va a pasar? No pueden subir escaleras. En educación física se cansan, ¿ok? Eso es por el exceso de grasa que tiene este niño, ¿sí? Así que eso es una de las causas de mi niño para cansado. Es muy probable, y si está subido de peso, es muy probable que sea por la obesidad. Luego está el bullying. También, lamentablemente, seamos conscientes. Los niños de por sí, ese entorno, son alegres, todo. Entonces, generalmente hay niños que son un poquito más alegres que otros y tratan de una manera a otros que pueden hacerlos sentir mal como es la causa del bullying. Ahora, hay también una forma de reconocer algún tipo de, digamos, de obesidad relacionado a una de las consecuencias que es la diabetes, que es una mancha oscura en el cuello, ¿sí? Una mancha oscura que se llama acantosis. Entonces, esta mancha oscura, muchas veces los niños comienzan a hacerle bullying a este pequeño que tiene obesidad porque creen que es una mancha sucia. Y no es suciedad. Es parte de la obesidad de este niño de una posible resistencia a la insulina. Si este niño no comienza a mejorar sus hábitos, sus padres no lo ayudan, entonces este niño es un candidato número uno a presentar diabetes. Así que, por favor, papás, esta mancha oscura, que no solamente puede salir en el cuello, sino también lo podemos ver en las axilas, en cualquier pliegue, ¿sí? En las partes de aquí, en los codos, ¿sí? Yo lo baño a mi niño y no le sale esa mancha oscura. Así que tengamos mucho cuidado. Es muy importante ir al doctor y después al nutricionista para poder mejorar los hábitos del pequeño, ¿sí? Otra de las consecuencias muy clásicas de la obesidad son las enfermedades relacionadas cardiovasculares al corazón, ¿sí? Generalmente, si mi niño, pues, está comiendo muy mal, viene comiendo un excesivo de alimentos con gran cantidad de grasa, de azúcar, lo único que voy a hacer es que sus arterias, ¿sí? Estas venitas donde van a pasar la sangre, estén obstruidas, estén llenas de grasa, llenas de azúcares que no permitan que el flujo de sangre pase con normalidad. Y ahí es donde vienen las enfermedades cardiovasculares. Esto es muy importante. Yo quiero hacer énfasis en este tema, ¿por qué? Porque esta es una enfermedad que hace muchísimos años se asociaba a personas de etapa adulta o adulto mayor, pero jamás se venía asociando estas enfermedades como infartos al corazón, ¿sí?, a niños. Hoy en día es una realidad. Es una enfermedad que los niños lo están presentando. Para hacer, más o menos, para contarles una experiencia que no fue aquí en el Perú, pero ya los papis, no sé si saben, pero pueden investigar. México es uno de los países con mayores tasas de obesidad en niños y hace como 5 años, 4 años, se creó una campaña, ¿sí?, a nombre de un niño que lamentablemente murió de un infarto al corazón, un niño de 11 años, ¿sí? Si ustedes entran a YouTube pueden poner ni un poncho menos y van a encontrar la historia de este niño, ¿sí? ¿Qué fue el causante de esa enfermedad cardiovascular? Simplemente la obesidad que el niño presentaba. Entonces, seamos conscientes, papis, que enfermedades que antes presentaban las personas adultas, hoy los niños lo están presentando. Y es porque, por la obesidad infantil, ¿ok? Así que seamos conscientes y no esperemos llegar hasta eso si no empecemos a mejorar los hábitos de los pequeños desde ahora, ¿no? La diabetes, pues, es muy común también, ¿no? Por el exceso del consumo de alimentos con grandes cantidades de azúcar. Como le dije, el azúcar no es malo, malo es la forma como lo estamos comiendo los peruanos, ¿no? ¿Sí? Otras son alteraciones del colesterol, triglicéridos. Hay niños con 11 años, 12 años que van al consultorio, asisten al consultorio con triglicéridos elevados, colesterol elevado o riesgo de hígado graso. Es una realidad. Así que no se presenta solo en adultos. Los niños también están presentando lípidos elevados, triglicéridos, colesterol, azúcar. Así que tengan mucho cuidado, ¿sí? Y entre otras causas como el cáncer también a largo plazo si no cuidamos la alimentación de nuestros niños. Entonces, es muy importante tomar medidas preventivas a esto. Y como les dije, tener y concientizar que esto es una enfermedad, papito, ¿sí? Que por el hecho de que mi niño esté gordito no quiere decir que esté saludable, que esté sano, ¿ok? Mi niño, la obesidad es una enfermedad que si yo no tomo, no empiezo a trabajar desde ahora, pues este niño es muy posiblemente que presente estas enfermedades que acabamos de mencionar. Así que, por favor, estén alertas. Les voy a dar algunas recomendaciones muy prácticas para poder, digamos, mejorar. Si mi niño no tiene, está entre el grupo etario de 0 a 5 años, por favor, les ruego, empiecen a formar los hábitos desde los pequeños. Porque ya cuando inicia la primaria, este niño ya no va a hacer caso. Ustedes van a querer introducir verduras, frutas y va a ser muy difícil. Así que trabajemos desde el primer año, segundo año, tercer año. Número uno, quiero dar unas pautas a los papis que tienen niños menores de 3 años. Número uno, la casa tiene que ser el ejemplo, ¿ok? Yo no voy a decirle a mi niño que coma verduras cuando el papá está que separa del plato las verduras, ¿ok? Ustedes son el ejemplo, los niños imitan todo. Así que, por favor, si ustedes quieren mejorar el estado de salud de su niño que presenta obesidad, empiecen a cambiarte desde casa, ¿sí? Empiecen a incluir frutas, empiecen a incluir verduras y quítense los alimentos ultra procesados de la mesa. El papá, la mamá y todos en casa, ¿sí? Después está la forma de acomodarle a los niños. Si los niños son muy pequeños y yo los obligo a comer verduras, ¿sí? Él va a recordar ese, digamos, acto negativo, ese momento negativo y no va a querer comer nunca más verduras. Así que traten de incluirlo de una manera, digamos, mezclándolo con un alimento que les guste a los niños y también de una manera agradable, hagamos que el ambiente en el cual mi niño va a comer sea un ambiente agradable para todos en casa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay unas pautas. Hay tres grupos de alimentos que deben de estar en el plato de mi pequeño todos los días. Todos los días. Ojo aquí. Porque a veces dicen, no, dos veces por semana no nomás hago verduras. No, ok. Son todos los días. En primer lugar, tenemos el plato de mi pequeño. Lo voy a dividir en tres partes, ¿sí? Vamos aquí. La parte de aquí, rojita que vemos, son los alimentos que comienzan a formar y a construir músculos, ¿sí? Construir músculo, crecimiento de nuestros niños, sistema inmunológico. Que son todos aquellos alimentos de origen animal. Aquí, ¿qué está? Pollo, pescado, huevos, ok, pavito, este, carnes rojas, vísceras. Entonces, todo eso está aquí, en la cuarta parte. ¿Cómo me puedo guiar si mi niño es menor de cinco años? Simplemente la palmita cerrada. La palmita cerrada. La palmita cerrada es de mi niño. Quiere decir que si mi niño tiene un año, va a comer menos que mi hijo de seis años, ¿no? Entonces, solamente la palmita del niño nomás, no de la mamá, ¿sí? La parte de aquí, la otra cuarta parte, son los alimentos energéticos. Aquellos que le van a generar energía. Aquí están todos el arroz, las menestras, el trigo, la quinoa, ¿sí? Entonces, todo está aquí. La papa, la yuca está aquí. Me puedo guiar con puñados. El puñado pequeño de mi mano, del niño, pueden ser hasta dos, ¿sí? Dependiendo del requerimiento. Eso sí, recuerden que cada niño tiene un requerimiento distinto del otro. Un niño no puede comer, un niño de dos años no va a comer lo mismo que uno de cinco. Así que es muy importante que asistan, si quieren algo personalizado, a un nutricionista para que le pueda dar las recomendaciones de cuáles son las cantidades adecuadas que mi niño necesita. Más o menos estoy dando una idea, no quiere decir que todos van a comer igual. Dos puñitos del tamaño del pequeño, ¿sí? Y tenemos las verduras. Las verduras tienen que ocupar la mitad del plato. Y tiene que ser toda la mano así, ya abiertita, ¿sí? O si no, juntamos las dos manos y las dos manos juntitas que van a ocupar la mitad de mi plato. Esto, si mi niño no consume generalmente verduras, yo les invito a que puedan, digamos, hacer tortillas. Al menos ahí estás incluyendo las verduras. O algún tipo de puré con verduras dentro, entonces, ¿sí? O el carbohidrato, como el arroz, con verduras adentro. Entonces tratemos de incluir esto, grupo. Si mi niño nunca ha comido verduras, va a ser difícil que le coloques las verduras en su estado normal, en su plato, porque te lo va a dejar, no lo va a comer. Ahí es incluirlo de la manera que le guste, poco a poco, hasta que él vaya aceptando estos alimentos porque son parte de él, ¿no? Y la división es así, entonces, por favor, las mamás traten de cumplir con esta norma, mitad de verduras, cuarta parte su filetito de pescado y la otra su arroz o su menestra, ¿sí? Entonces, esta es la división adecuada para un plato saludable de nuestro pequeño. Y las cantidades van a depender de cada niño, recuérdenlo, todos los niños tienen un requerimiento diferente. Y las niñas y los niños también son diferentes en requerimiento, así que solamente es una idea, pero traten de consumir esto. Y aquí falta el consumo importante de agua. El agua es muy importante porque constituye el gran porcentaje, digamos, de kilos que nuestro cuerpo tiene. Entonces, los niños tienen que hidratarse adecuadamente. Por favor, fomenten el consumo de agua o si no, refrescos hechos en casa, ¿sí? Refrescos hechos a base, digamos, de maracuyá, limonada, agua de piña, chicha morada, tan rica y nutritiva que es la chicha morada. Incluyan esos alimentos dentro de la dieta de los niños, ¿ok? Entonces, estas son todas las recomendaciones, así que si ustedes, espero que esta información les haya servido mucho a cada uno de ustedes. Y si tienen alguna sugerencia de temas que toquemos más adelante, pueden dejarlo dentro de los comentarios, que más adelante podemos tocar los temas de su interés en cuanto a la nutrición. ¡Gracias! 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 El Ministerio de Salud informa. Los órganos vitales de un adolescente que perdió la vida ha permitido salvar a cinco personas quienes recibieron la valiosa donación sin poder conocer a su benefactor. La historia de amor y solidaridad la protagonizan Michael Baza Casas y sus padres Angélica Casas Mariño y don Alfonso Baza Arias, quienes tomaron la valiente decisión de donar los órganos del menor. El Ministro de Salud, Dr. Abel Salinas Rivas, reconoció personalmente el gesto de amor, desprendimiento, solidaridad y altruismo de los padres. Cuando uno de ese dolor, ese dolor lo traduce en vida, lo traduce en amor, cambia y los cambia a ustedes. Y entonces nos hace pensar que el paso de Michael por este mundo no fue inconsecuente, no fue sin razón, no fue uno más. Michael, a pesar de sus pocos años, cumplió otra labor, otro rol y que ustedes lo permitieron. Michael no se ha ido. Michael ahora persiste y persistirá por mucho tiempo más en cinco personas más, niños y jóvenes, que han prolongado ahora sus vidas y su calidad de vida a través de Michael. De manera que ustedes no solamente deben sentirse orgullosos de la vida de Michael con nosotros, y ustedes que lo tuvieron cerca durante casi catorce años, sino porque ahora se traduce y se prolonga su vida en otras personas. Y por eso es que queremos homenajearlos hoy día. No solamente felicitarlos, no solamente convertirlos en voceros, porque de lo que ustedes hacen y lo que ustedes han hecho, falta mucho en la población en general. Ese acto de generosidad y desprendimiento, que no es sino un ingrediente más del amor, hace falta en muchos lugares. Un bebé de tan solo un año, una niña de 12, un adolescente de 17 y dos jóvenes de 19 y 24 años, salvaron sus vidas gracias a este gesto de generosidad. Me siento bien, me siento satisfecha, feliz de saber que mi hermano, mi hijo, no perdió su vida. Y contenta por los niños que están bien ahora. Y yo sé que él está dentro de cada uno de ellos. Siempre averiguarse bien todo, que como a nosotros nos han dicho todo, todo es transparente aquí y que puedan donar sus, los miembros, que sus familiares puedan donar sus órganos para salvar otras vidas. Que eso va a seguir para que otras personas, niños, jóvenes, puedan salir adelante y puedan vivir. El ministro de Salud expresó que si el dolor se traduce en vida y en amor, nos hace pensar que nuestro paso por este mundo no ha sido inconsecuente. Ministerio de Salud, trabajando para mejorar la salud de todos los peruanos. El ministro de Salud, trabajando para mejorar la salud de todos los peruanos. El ministro de Salud, trabajando para mejorar la salud de todos los peruanos. El ministro de Salud, trabajando para mejorar la salud de todos los peruanos. El ministro de Salud, trabajando para mejorar la salud de todos los peruanos. El ministro de Salud, trabajando para mejorar la salud de todos los peruanos. El ministro de Salud, trabajando para mejorar la salud de todos los peruanos. El ministro de Salud, trabajando para mejorar la salud de todos los peruanos. El ministro de Salud, trabajando para mejorar la salud de todos los peruanos. El ministro de Salud, trabajando para mejorar la salud de todos los peruanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Debemos saber que los perros no sudan y eso impide que puedan refrescar y oxigenar la piel. ¿Qué es lo que debemos hacer? No dejar pasar el tiempo porque puede acabar con la vida de tu mejor amigo en cuestión de minutos. Ubícalo en un lugar fresco, ventilado y con sombra. Colócale paños húmedos entre la cabeza y el cuello. Aplica hielo en las axilas e ingles y llévalo al veterinario. Los factores de riesgo a tomar en cuenta son los siguientes. Que tu perro posea abundante pelaje y de color oscuro, ya que concentrará el calor con facilidad. Asimismo, los perros obesos, adultos mayores y de raza pequeña como pequineses, bulldog, boxer y puj. Ya sabes, si amas a tu mascota no la dejes en lugares cerrados y jamás dentro de un carro. Procura un ambiente fresco y ventilado e hidrátalos, sobre todo en temporadas calurosas. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!